¡Alea, swee mío! ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida Que sueñen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol, y bate fuerte que la noche es mágica Fuego en pasión, a todo color, arriba los sentidos Y baila, baila, baila Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Es la primera generación, mire y sigue nacido latón